¿Está el mamut por ahí? No, no está. Vale, vamos a hacerlo. Ataque a discrecio, venga. Ya que me han... me han reventado el que quería. Ojo, eh, que nos metemos con... ¿Tú qué haces aquí? ¿El monger? ¿No? Mierda. Porque tengo... ¿Por qué no atacas? Porque se queda... se queda... se queda topillado. Pero ataca, cabrón. Ahora. Madre mía. Se había quedado cuajado aquí. ¿Ahora lo podemos pillar? ¿Lo podemos pillar? Le está atacando otra cosa, anda. Ay, no tengo esferas, ¿en serio? No tengo esferas. Me caen las verdes. Ah, es que quiero atacar a este, tío. Se ha quedado ahí bugueadísimo. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué he sacado a este? Este también está bugueado. Hola. Voy a mamarla. Y este pa' casa. Que no sé si es bueno o malo este. Este palmer. Me da que es de... De los primeritos, ¿no? Buena. Apenas que hemos perdido los de fuego, tío. Ahora, como vamos aquí... Más pa'l sur. Vamos a intentar ir más pa'l sur. Ay. Vale, vale, espera, espera. Espera, espera, espera. Mismo enemigo. No ataques. Por favor. No ataques. No ataques. No ataques. Vale, me la carga. Es que está muy tocho. Demasiado. Muy lanzado, eh. Ahora están... No sé si están no a atacar o en qué está. Mismo enemigo, ¿no? Venga. Y ahora, no ataques. Por favor, no ataques. No ataques. Venga. Yo te tiro una verde. Tengo que... Necesito esferas azules, ¿eh? Vale. Ahí ya. Que tanque esté. A ser posible. Oh, maravilloso. Maravilloso. Ah, mira. Aquí tenemos un teleport. Por... Un bonito teleport. No sé tanto dónde. Aquí. Y aquí tenemos de todo. Bueno. Voy a pillar el teleport y... A ver si podemos cazar a esos dos que hay sin que se meta nadie más por medio. Ser posible porque estos son un poquito... Bueno, muy peligrosos. No son, son de tier 9. Vamos. Son estos... Se han bajado para abajo, vale. Ahora es nuestro... Ahora es nuestro... Nuestro tema. Venga. A ver cuando lo baje. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? No. Está atacando otra cosa. Vale, vale. No ataques. No ataques. No ataques. Vale. 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 Vale, perfecto. Mira, aquí le puedo decir que... Ataca discreción. Ah, venga. Loco. Se queda a gusto, eh. Así me defiende. Y me nos queda un cachito aquí. Hacia el sur. Lo que pasa es que... Preferiría ir a pillar esfera. No, 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 no. Espérate. Como ataque al gordo... Salimos por patas aquí. Este es el mamut. Este es el mamut, loco. Bueno, el mismo enemigo. Vale, aquí ya más o menos hemos descubierto zona. Ahora, dispara a esos dos asos de ahí. ¿Qué, qué? No. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora aquí hay dos Malos será que no podemos capturar a uno Mismo enemigo Vale, no ataques, no ataques, no ataques, no ataques ya Vale, uno que me llevo ¡Ah! Pues dos que nos hemos llevado pa'lante Y... bueno, mira Quiero decir, estoy sin esferas, pero... Pero sí, estoy con pocas esferas Vamos a volver al tele porque no sé dónde está ¡Loco, sube! Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba, ¿no? Ahí Estaba el teleport... Estaba por aquí, ahí Estoy cogiendo huevos Vamos a base A ver qué podemos hacer en base De hecho, mira, lo primero que vamos a hacer es una cosa Esto lo tengo petado Buah, aquí tengo un montón de Erox Este no tiene nada Fuerza terrestre Baño de sol Nada Rapidez Explotación Quebradizo No soy ninguno bueno Ninguno bueno, eh Ninguno demasiado bueno A ver, aquí tengo estos No, es algo bueno, ninguno bueno A ver, ninguno especial con ninguna El único, el de rapidez Voy a cambiar este por este A ver si me hacéis Los pasteles Ah, miren, se puede hacer esto Mira que bien Y el otro, ¿qué coño está haciendo? El otro está aquí calentándome el huevo Vale, en como decimos Vamos a ver qué ha salido de aquí Vale, tenemos el primer Kibber Vale Esto al final lo tengo que quitar Porque Porque si no Se pone a hacer lo que no quiera A ver si ahora Ahora sí, ¿no? Venga, que te queda poco Buah, pero aún así es lentísimo esto, eh El pastel Va a necesitar uno que tenga tier 3 o así De fuego Vale Vale, el tema va a ser Me interesa El tema va a ser Vale, estos son materiales 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 Un huevito Vamos a poner este momento El muslito Pues ya vamos a A cocinarlo aquí Agüe de huevos, ¿cómo vamos? No muchos Pan Tampoco mucho Leche, sí Leche, sí Podemos hacer leche calentita A ver cómo van ¿Qué me habéis hecho Juegos Esto Vale Vale Vamos a poner vallas Vamos a ponerle aquí comida Uf, tenemos ya Voy a cambiar Igual cambio Intentamos hacer un Lo que íbamos a hacer al principio Lo cambiamos a estos Tenemos el primer kiber Que no sé dónde está Por cierto Aquí está El kiber Vale Y este lo tenemos que cruzar Con Con el chilete Vale El kiber y el chilete Que lo teníamos Vale Vale, aquí está ¿No? Vale Este es hembra El otro tiene que ser macho A ver si tenemos Nos ha salido macho o hembra Nos ha salido hembra No, loco No ¿Y qué haces minando? Ah, vale Que hemos quitado piedra ahí Es hembra, tío No me No puede ser No puede ser No sale dos hembras Vamos a Tenemos que ir a por Para el chilete Lo que pasa es que el chilete Es que es una faena Eso Que salga hembra Esto es una faenita Lo vamos a dejar aquí Vamos a ver Dónde están Estos eran Este era Hembra y macho Vale Pero Pero no te vayas Rápido Se pira Ala Y se va a dormir Muy bien GG Y ¿Dónde está el El quiberno ¿Dónde está? Que no lo veo Mientras duermes No Ahora vamos a Voy a pillar Esferas Creo que habrá Debería haber esferas aquí No No hay esferas Muy bien ¿Y aquí? Ahí tampoco No hay esferas aquí No hay Mitte No hay No hay No hay No hay Vale, ¿cuántas tenemos? 12 Ah, mira, me está ayudando el pingüí Me ha ayudado El monillo Ah, mira, me ha ayudado el pingüí voy a dejar cien haciendo y a ver el pastel parece que va más rápido aquí me falta el kiber ¿dónde está? el kiber no ven aquí es que tengo una misión para ti adentro vale, falta el pastel a ver cómo vais aquí al tener dos de estos va la cosa un poco más más rápida creo que el pastel, madre mía ah, que tengo pastel yo tengo pastel encima soy gilipin venga pastel a ver si me hacéis un un macho necesito un macho tengo dos hembras del otro voy a dar comida a la otra base comidita a la otra base además me están haciendo por aquí estaban aquí sin trabajar ah, no hay no hay metal no hay metal no curro ni leches se han currado necesito mejorar el tema de el tema de la comida si no, no me curran lingotes aquí tenemos munición aquí tengo esto ahora no debería estar aquí munición, munición, munición carbón vegetal vamos a hacer un poquillo más de carbón vegetal el clavo lo han dejado casi casi vale, voy a dejar aquí clavos también no, aquí no no los dejo aquí bueno, aquí ya aquí no hay sitio voy a dejarlos aquí voy a dejar esa piel a producción a ver goos pocos aquí voy a hacer lo de las vallas el truco de las vallas este me lo llevo este me lo llevo en producción cancelo y ahora tengo vale no no que no sé que he hecho no 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 que no ¿Cuántas tengo encima? 52 52 150 150 150 Me he quedado... No. Ya va. Vale, aquí estamos bien. De comida. Aquí... Bueno, regulinchi, pero... Mucha... Sigo teniendo mucha miel. Voy a ver de harina como vamos. Marina, vale. Vale, esto va bastante bien. Con estos va mucho mejor. El tema del fuego se nota. Vamos aquí. Con el pan. Esto, esto... Y esto. Es comida para... Comida para un buen rato. Ay, que no he puesto esto a fabricar. Ah, es que no había... No hay... No hay nada recogido. No hay nada recogido porque no hay nada... Porque no hay nada. A ver si que la ni... ¿Y este qué está haciendo aquí? ¿Aquí hay piedra o algo? No hay nada recogido. No hay nada recogido. No hay nada recogido. Oye, ¿y no se hace? No hay nada recogido. Pero cuántos estáis todos aquí Ah, vale, que están con esa roca Entiendo, pero a ver Hacen de allá la roca, pero claro Hasta que no la rompen, no la rompen Vale, vale O sea que no hay metal No hay, cero metal Cero metal Vamos Vamos a ver Aquí no hay pastel, pero ya tenemos un huevo Falta pastel Falta pastel Ah, es que todavía no han terminado de criar Falta pastel en los dos O este lo puedo pillar ya Este lo puedo pillar ya Falta pastel para el segundo Este lo puedo pillar, pero no, no sabemos si es macho o hembra A ver de aquí que ha salido Un celera ahí, bueno Vamos a ponerle a este su Un calefactor Vale, ya tenemos Ahí podríamos poner dos calefactors Solamente Igual, este lo voy a quitar de aquí No se puede Bueno, no voy a interrumpir porque Me da cosica Igual me quedo sin huevo Vale, vamos a poner otro Aquí por ejemplo No se como de cerca Tiene que estar esto No tiene área Esto he quedado con el huevo Vale, o con el pastel Venga, pastel Venga, pastel Que yo vayas Que yo vayas Que yo vayas ¿Cómo andamos aquí? Los sobrates Mira, pastel Buah, se lo han metido Se lo han comido Y aquí Ya tenemos el siguiente huevo Yo creo que más huevos No hacen falta Lo que nos haría falta Sería Lo que nos haría falta Estos en vez de estar aquí Que nos saliera Que nos haría un macho Eso es lo que nos haría falta A ver, este Este va a cultivar Y este va a regar Voy a sacarlos Yo creo Del criadero Que cultiven A ver Que hagan lo suyo Ah, espera Voy a cancelar esto Veo mi pesar Loco A ver cuánto tengo 80 de huevos Vale 80, 80 70 Harina no hace falta mucha Y 20 de miel Claro, de miel Usa muy poco Vale A ver si voy a poner aquí 5 de harina Vale O sea, más o menos 80 70 80 Miel 20 Y harina 50 Más o menos Bueno Está bien Vamos a hacer el máximo Y ya Y así ya lo tengo Ya lo tengo controlado Y aquí sería O sea, miel es lo que menos Realmente Harina un pelín más haría falta Y de lo demás Más o menos 80 Huevos Huevos A ver Cama de aquí de huevos El tema Hay muchos huevos Y soy que tengo Dos gallos Pero Dos Bueno Bueno, este es macho Claro, igual al ser macho Igual al ser macho Por eso no pone huevos O pone huevos también el macho Ostras Curiosidad Eso no lo había pensado yo En la vida real no Pero aquí en el juego este Este es el macho Claro, este lo he puesto yo Porque tal Porque es muy diligente Y tal Pero Pone huevos Level 1 Ah, pues pone huevos Teóricamente Producción del Ah, con producción Pone huevos level 1 Pone huevos level 1 Ahí pone huevos de más level Torpedo de nivel level 1 Ah, cuerpo de diamante es level 1 Pero bueno Luego aquí tiene como La llamita tiene dos Trabajador al level 1 Trabajador al level 1 Bueno Vamos a quitar De momento 1000 tenemos O sea, lo que voy a hacer es No, eso no tengo las La otra vejita Ah, tengo las dos Realmente Es que tengo las dos Claro, no he quitado Porque no tengo nada Porque claro Este solo recoge Pero claro No tengo nadie que coseche Si quito las dos Tengo que poner a alguien Que coseche Que coseche fuerte Y que coseche Creo que la única que tengo Es esta No, esta no cosecha ¿Quién tengo que coseche? A ver Este es Pero este tiene uno Este es Tiene uno de cosecha La más Hay que coseche Tiene dos Este no hay cosecha Este recoge Este recoge Este A ver Este es Tierra uno El morillo Tierra uno Tierra uno El panda Ah Pues igual un panda Ponemos Somos andamor Yo tengo dos Voy a poner un mosanda Y vamos a poner otro Otro pollo Preferiblemente Voy a intentar que sea hembra Estos son machos Macho, macho, macho Este es hembra Voy a poner este hembra Por si acaso No vaya a ser A ver si producimos huevos Aquí tengo Ah mira Este es hembra Este es hembra Voy a poner este 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 animador A ver Esto quiero ver Aumenta la velocidad El trabajo Ah del jugador Bueno Bueno si me lo aumenta En base No está mal Tampoco Bueno pues así Vamos a ir Así con esto Es que es de los 28 No sé No sé cómo Capturé Creo que Capturé con estos Con estos Que son bastante Tochos Pero vamos Triunfe Triunfe bastante A ver si es con esto Cultivamos un poquito más rápido Que tenemos un problema Con la cosecha Y es Velocidad Como hacían Vale Ahora mismo No Voy a intentar Pillar Voy a intentar Pillar Un chilet De otro tipo A ver si nos dan A ver si nos toca uno guapo Aunque este es Boss Pero claro Es Boss Pero no tiene nada especial Vamos a ver Esto donde está Y si es level alto O bajo Porque Las cuestiones Es level alto Esto está ya Ah mira Aquí tenemos el Kiber Y este es 23 Ah mira Pero podemos A ver cazo Pensaba que era El nivel más alto Y Claro pero Esto El Sibelix Creo que está por aquí El Kiber También No tenemos Teleport Vamos a explorar Vamos a ir a A dormir Y a explorar Que por cierto O sea la pistolita esta Vamos a poner El palito El palito La verdad es que no es muy Pensaba que iba a ser más Tocho pero Lo único bueno es que si Si electrocutas Pues si entra Electrocución Lo dejas ahí un poquito Nada más Llevo Si Vale Eso Tiene que ver Vamos aquí Hay arco miedo A esta gente Que comen como Como fieras Como verdaderas fieras Ahí Ahora si que parece que están Borrando a esta gente A ver A esperar Quiero confirmar Una cosa Este es Level 1 Pero también Ah también es También es tier 2 Que por cierto Espérame Y aquí podríamos poner En vez de este Al bus Sí porque este no me interesa Ni que Bueno Acarrearse Pero madera Voy a poner Este Ya Ah pero este En otra Vale El tema sería El transporte El único Bueno Máximo Y venga Y nos vamos Hemos dicho A esta A esta zona De aquí Ahí Vamos aquí El gorilat A ver Tenemos que ir A que zona Tenemos que ir Hacia Hacia el norte Norte No lo este Más o menos No lo este Más o menos Vamos Norte Vamos 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 Que quiero subir Vamos 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 Cabrón Ay, que se me cae. A ver que tenemos aquí. Vamos a ir hacia allí, quizás. Aquí como un ciervo, aquí mucho hielo. Vamos aquí. Balas. Y aquí un huevo de fuego, el tócate los... Tócate los cojines, un huevo de fuego, tío. En pleno... En pleno... En el polo norte. ¿Y esto qué son? Ah, esos son Swiss. Eso ya lo tengo, eso ya lo tengo. Swiss. Vale, vamos a dar... Una vueltita por aquí, a ver qué. De momento no parte que hay nadie. Antes, aquí es donde están... Los chilets. En esta zona. En esta zona es donde están... Lo que hemos venido a buscar. No deberían estar, pero... No veo nada, eh. No veo nada. Es que no veo... No veo nada, eh. Bueno, este más abajo... Bueno, vamos a seguir... Voy a rodear todo. Y luego miramos abajo. En el lago. Lo que va a ver simplemente que no se renderizan, pero... Pero bueno, ya que estamos... Vamos a investigar la zona. No veo... No veo nada. Ah, mira. Ahí. Ah, pero este no. Este es un fox. Este no es el que buscamos. Ya es la B-29, eh. Casi nada. Voy a intentar buscar el que... El que yo quiero. Espíritu de palo. No. No. No, 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 no. Es con el de... Es... No, 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 loco. Hostia. Vaya leche nos ha metido, tú. Vaya leche nos ha metido. Me escondo yo aquí. Y el es huepa este, ¿qué? Ataca, cabrón. Y me van a reventar. He hecho la buena, la de la piedra. ¡No! ¿Cómo me ha pillado? Está detrás de la piedra, cabrón. A ver cómo está. Aguanta duras penas, eh. Pero aguanta. Es que estos son... Estos de lloro son muy... Ay, ay, con este no... Uf, uf, uf. Voy a intentar baitearlo todo lo que pueda. Venga, es huepa. Lo que voy a hacer es... No, loco. Uf, 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 uf. ¿Cómo está? Está ganando. Sí, está ganando, pero son dos contra uno, eh. Venga, que a este le queda poco. Vale. Ahora sí. Lo que pasa es que ahora ya... Uf. Venga, vámonos. Vámonos. Vamos, que esto está peligroso. Casi me lo cepillan, eh. Qué tíos. Me han dejado tocadete también, eh. De hielo. Tendría que tener alguno de fuego para enfrentarme a estos. Claro. Es lo ideal, pero claro. Los de fuego los he estado trabajando en base. Aquí tengo... Ah, mira, aquí tengo un teleport. Bien, bien, bien. Me voy a coger un mapier este. Es torre enemiga. De mucho level de momento. Vale, plano de... Bueno. Sí, creo que lo tengo ya. Repetido, pero bueno. Y no encuentro los que venía a buscar, eh. Por la idea de la defensa de los pal... No hay data. No hay data. Bueno, que se va a acercarme. Hay que ponerse un... No nos dice nada. Aquí tenemos otro de estos ciervos. Ah. No, no, no. Si no entras no te dice nada. Voy a intent... Voy a pillar esto y me pira. Y este es un... Un lobo de hielo. Pero no está el que queríamos nosotros, ¿sí? Tienen que estar en... Tienen que estar en el lago, seguro. Porque si no... Si no es que esto es... Si no es que está mal la palpedia. O están aquí o no están. Mira, lo que veis es un... Una estatuilla de esas. No. Aquí no están, tío. Pues... Vale. Y hacen un poco... Pues teóricamente están aquí. Si no tienen que estar en el sur... El continente helado, que es... Es un poquito más arriba. Bueno, un poquito. Y dice un poquito, dice... Muchito. Bueno, vamos. Ahí está el continente. A ver. Tengo... El teleport por aquí. Ahí, ahí lo tengo. Ahora vamos a ir aquí, yo creo. Y de aquí, que ir recto para allá. Vamos a ver. De aquí, recto al oeste. A lo oeste. Bueno, nunca sobra. A lo oeste, gente. Uy, las abejitas... Ojo que son chungas, eh. No sé dónde está mi... No sé dónde está mi... No sé dónde está mi... un nuevo continente bueno gente yo creo que lo vamos a dejar por aquí de momento es un sitio un poco curioso para dejarlo pero vamos a dejar por aquí el próximo día vamos a seguir exploramos el continente intentaremos pillar los chilets esos que nos hacen falta bueno que nos hace falta igual nos hacen falta pero nos vienen bien tener alguno más para el tema de la crianza a ver si conseguimos algún hijo con mejores skills o características o lo que sea entonces mientras se van incubando los huevos y mientras se van haciendo los pasteles que va todo muy lento vamos a intentar conseguir uno de estos pero eso será como he dicho en el próximo capítulo o sea que santen nada muchas gracias por estar ahí a todos los que están directo gracias por los que lo veáis en diferido en youtube y nos vemos como siempre en el próximo capítulo un saludo amigos y hasta pronto